Me encanta, me encanta, me encanta ese tema, sobre todo esta de la quinta estación, el sol no regresa porque me trae como que unos recuerdos ahí ¿Nos puedes cantar un poquito quizás? Obviamente A ver, por favor Este... No, 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 no Yo me voy alistando Yo me alisto para ver No, vecina, no, Maiza Yo creo que en el karaoke por ahí como unos traguitos riquísimos, exóticos de la Amazonía Pero con una chica, obviamente, en esta oportunidad Que al cumplir 12 años, nuestro amigo El Embeleco Pues él está realizando, obviamente, la celebración de su aniversario Y efectivamente, ha invitado a cuatro grupos de música Obviamente en el género del rock Aquí de nuestra ciudad de Pucallpa Para poder celebrar como se merece, pues, estos 12 años En verdad, te habrá estado divertidísimo Así que, Maiza, acompáñame a ver esa nota, por favor Yo también quiero acompañarles, yo también les digo Vámonos Adelante con la nota Estivado directo Hola, ¿qué tal, amigos de La Selva? Pon el día de hoy Nosotros nos encontramos celebrando El 13 aniversario de nuestro amigo El Embeleco Pues un personaje bastante ya conocido en las redes sociales Y nosotros el día de hoy, pues, queríamos acompañarlo En este aniversario Pasándola genial Acompañados también De grandes bandas de rock de nuestra ciudad de Pucallpa Así que, en esta oportunidad Les digo a cada uno de ustedes Que me sigan Y que podamos compartir qué es lo que ocurre el día de hoy Aquí en el aniversario de nuestro amigo El Embeleco De verdad, un espectáculo tremendo acá con la banda rockera Y de verdad, felicito Y también invito a otros empresarios también que hagan un espectáculo parecido Y también aprovechar tus cámaras para felicitar por el día de trabajadores A todos los trabajadores Este primero de mayo Un saludo, de verdad A toda esa gente Y también hay que celebrar como buenos trabajadores Estamos full rock hoy día Otra vez Sábado Pasándola increíble Día de trabajo Ah, un hombre trabajador Quiero mandar un gran saludo Y a toda la gente Trabajadora de acá de Pucallpa Todos los pequeños y micro empresarios Y empresarios Agasajar a su gente Eso es lo primordial Que uno puede hacer Yo estoy contentísimo En esta oportunidad De acompañarlos En una actividad Donde estamos celebrando también El aniversario de un personaje Un terrible ¿Por qué terrible? Terrible Es un Es el hombre de la política Oye, imagínate, ¿no? Pero le pone color a la política No, de hecho que sí Nos hizo todavía nosotros los músicos Nos hizo unas caricaturas El embelego siempre está en todas las movidas de acá Y así como nosotros, Destroyer Hay muchas bandas que vienen haciendo su material Entonces buscan Spotify, Pucallpa, Zong Y sí, eso lo venimos promoviendo hace mucho tiempo Y también tenemos en YouTube Tenemos un playlist también de música Que también son material propio de bandas de Pucallpa Estamos aprovechando precisamente este momento Después de mucho tiempo Tú muy bien lo dices Ya que tú sabes que la pandemia nos ha parado a todos Pero nada, hay que seguir Claro, el embelego está en todas Ya estuvimos nosotros hace unos años Antes de la pandemia Tocando para sus 10 años 7 años 7, 7, ¿no? Para sus 7 años Y ahora de nuevo estamos acá Y bueno, pues más grande Con dos escenarios Y esperemos que sean muchos años más A mi amigo el embelego Yo ya voy a tener 10 años en mi rubro Y hasta ahora mi amigo el embelego No me ha sacado mi caricatura Estoy un poco resentido Y lo tenía que decir No, lo que... Vea, no solamente hago temas políticos También tomo paranguleros Temas de... De todo en general, ¿no? Porque esta no es nuestra sociedad Mantenerse 13 años Y que hayas ganado un espacio Y un nombre No solamente como revista Sino también dentro De las plataformas digitales Pues implica de muchísimo trabajo Y nosotros lo tenemos que reconocer Sí, bueno De repente muchos nos conocen Un poco la faceta mía, ¿no? Yo en realidad Yo soy publicista de profesión Pero Dedicación Me convertí en un promotor cultural Este año volvemos nuevamente Con la... Fuerza Claro Con Viva Faneco Con la Feria del Libro Y nos comprometemos a seguir Siempre con nuestra propia línea Y nos comprometemos a seguir 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!